Para impulsar una mejor convivencia comunitaria y familiar, el gobierno de Guanajuato ha puesto en marcha el programa Vivo los Espacios en mi Colonia, con el cual se busca mejorar, rehabilitar y recuperar espacios públicos. Para lograrlo se realizan convenios de inversión con los 46 municipios de la entidad para identificar las obras, planear y presupuestar los proyectos en beneficio de la población. Antes estaba, había muchos hoyos, siempre la gente andaba entre lo mojado, entre el lodo, de hecho así era desde el principio, desde la entrada de la comunidad, estaba muy, la mera verdad sí, muy olvidados al Miguel y entramos el comité de impulso y empezamos a bajar recursos, proyectos y pues aquí está la prueba. Vivo los Espacios en mi Colonia busca mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar el entorno a través de espacios públicos dignos y que propicien una sana convivencia familiar y comunitaria y con ello recuperar paulatinamente el tejido social. Pues los niños vienen y juegan aquí y ya no está igual, ya no hay mucho lodo, cuando llueven las fiestas ya no se hace igual. Pues cambia mucho porque aquí asisten, salen los niños de clases y aquí asisten jugando, en las noches también aquí asisten los muchachos, se ve ambiente diferente porque antes no se acercaban por el odazal, el agua, se encharcaba mucho todo aquí en medio y ahorita pues sí, mucha diferencia. Pues porque la gente no salía en las noches a sentarse ni nada y ahora sí, en las noches hay mucha gente así sentada aquí. Con mejores espacios públicos, tu familia y tus vecinos tienen acceso a un mejor desarrollo armónico para vivir mejor. Eso es Grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.